Se cumple un mes desde la elección del Papa Francisco. Como señal de agradecimiento por el duro trabajo que han debido desarrollar durante estas primeras semanas, el Papa quiso encontrarse con los 300 trabajadores de la Secretaría de Estado. El Papa Francisco acudió a la Biblioteca de la Secretaría de Estado y el Cardenal Tarcisio Bertone le dio la bienvenida por su inusual visita. El Papa también tuvo unas palabras de agradecimiento para ellos y después saludó uno a uno a todos los trabajadores. La visita se prolongó durante más de 50 minutos. ¿Por qué estoy aquí hoy? Para agradecerte. ¿Por qué? Porque so, sovero, que en estos días, domingo un mes, vosotros habéis trabajado de más, también muchas horas de más. Y eso no se paga, porque habéis trabajado con el cuore. Y soltanto se paga con un gracias tanto, ma de cuore pure. Y perciò ho voluto venir aquí a salutarvi e ringraziarvi uno a uno tutto questo lavoro che avete fatto. Grazie tanto, di cuore. En ese departamento del Vaticano, presidido por el Secretario de Estado, trabajan sacerdotes, religiosos y laicos que se encargan de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Amén.